Bueno, a ver, principalmente yo tenía dos motivos para hacer el curso. El primero es que quería cambiar un poco de paradigma profesional. Yo he estado estudiando una carrera durante mucho tiempo y he estado trabajando en almacenes de carretillero y no es a lo que me quería dedicar, por motivos personales he tenido que dejar la carrera. Entonces, siempre he sido una persona muy inquieta, me ha gustado hacer cosas, montar cosas, un poco lo que es la cultura do-it-yourself. Entonces, cuando descubrí el mundo de la impresión 3D, todas las limitaciones que tenía para llevar a cabo mis hobbies y mis aficiones se desacabaron. Entonces, aproveché las inquietudes que tenía y las ganas que tenía de aprender esta tecnología, junto con el tema de los estudios que nos puede continuar, pues cambiar un poco mi vocación y decidí estudiar la impresión 3D. Creo que tiene mucha salida, que es el futuro y de momento no voy mal encaminado. Bueno, hoy en día, por internet, la verdad es que tienes un abanico de ofertas bastante amplio, es muy fácil acceder a información de cursos. Yo, por temas de trabajo, por la familia, pues no podía apuntarme a cursos presenciales. Hoy en día no hay carreras ni estudios como tal. Entonces, busqué por internet por distintas academias y la que más me convenció por tema de precio, de cantidad de horas, de formación, de temario, fue la vuestra. Bueno, el curso te abarca desde los inicios de la impresión 3D, todo lo que es la historia, desde dónde empieza, las diferentes tecnologías que tiene el curso. Aunque luego se centra en la tecnología FDM o FFF, te explica un poco las distintas vertientes que hay, las posibilidades que tiene, tanto en el ámbito biosanitario, en el prototipado, joyería... Una vez acabas esta parte, empiezas con el tema del diseño, que es muy importante porque si sabes cómo funciona la impresora y no sabes diseñar, el 50% de las opciones que tienes no las consigues. Entonces, bueno, se da primero la parte de mecánica un poco para conocer las diferentes partes de la impresora y luego el tema del diseño, que creo que es muy importante. ¿Cómo me veo o cómo me quiero ver? Hombre, yo me veo trabajando en el mundo de la impresión 3D. Es algo que me apasiona, que cada vez me engancha más y lo veo como una forma de vida. Entonces, si no creyese que de aquí 5 años voy a estar trabajando de esto, no estoy emitiendo el tiempo que estoy emitiendo ahora. Realmente, esto ya lleva tiempo que está funcionando, que se va conociendo cada vez más, pero creo que queda todavía mucho por avanzar y me veo creciendo profesionalmente, aprendiendo mucho y viviendo de esto. Bueno, pues José, yo principalmente lo que destacaría, ya quitando esa buen o mal profesor, que lo es, ¿vale? No lo digo por hacer las pelotas, lo pienso. Te transmite ganas de aprender. Es una persona alegre, entusiasma, que le gusta lo que hace, que se nota que sabe de lo que habla, lo que enseña, y entonces eso te ayuda mucho a la hora de seguir con la carrera. Es motivador. Y luego, si tienes alguna duda, pues... A ver, está ocupado como estamos todos, pero siempre te solucionan los problemas y las inquietudes que puedas tener. Bueno, ahí tengo que dar las gracias a MasterD, fueron ellos los que me dieron a conocer la empresa. De hecho, yo la conocía por el tema de las noticias. Una empresa española, valenciana, construye una casa de empresa en 3D, pero no sabía ni qué era BIMON, ni dónde estaba la sede como tal. Yo en aquel entonces estaba buscando una empresa donde hacer las prácticas. La verdad es que muchas empresas me cerraron las puertas, por falta de experiencia y porque en ese momento no les interesaba. Y gracias a MasterD, pues me dieron a conocer en BIMON, me dijeron, mira, tenemos un alumno. A mí me informaron también sobre la empresa, creo que tienen un proyecto muy bueno en el que creo que tiene mucho futuro. Empecé a trabajar con ellos, estuve como tres meses haciendo las prácticas, y finalmente he podido incorporarme en la empresa. Y ahora actualmente soy la persona que lleva, con su ayuda evidentemente, porque estoy empezando, pero soy la persona que lleva el departamento de impresión 3D. Sí, yo en concreto, dentro de lo que es el departamento 3D, me ocupo un poquito de todo. Aunque sí que es verdad que tengo bastante ayuda por parte de ellos. Pero mi tarea son principalmente mover un poco, hacer un poco de marketing, buscar clientes, hacer un poco de publicidad de la empresa, vender nuestro producto, nuestros servicios. Y una vez que tenemos al cliente, pues hay diferentes tipos de clientes. Hay clientes que nos piden diseño, hay clientes que nos piden diseñar e imprimir piezas, reparación de máquinas. Yo me encargo un poco de todo, de reparar máquinas, de diseñar, de imprimir, de aconsejar. Incluso en algún momento también podemos hacer un poco de comercial. De hecho, somos distribuidores de algunas marcas y pues vendemos el producto al cliente que más se ajusta a lo que necesita. Laboralmente, si no hubiese hecho el curso, probablemente seguiría trabajando lo que estaba antes. Hoy en día no estaría trabajando de esto. El curso es un punto y aparte en mi vida laboral. Para mí ha sido básico. Si no hubiese hecho el curso no hubiese podido trabajar en lo que estoy trabajando ahora.